En Miss Amnesia Language durante el mes de julio tenemos para ti el Summer Training. ¿Qué es el Summer Training? Es un curso de inglés intensivo de un total de 30 horas donde realizaremos alrededor de 2 horas por día. Pero espera, porque no es un curso general, no es un curso aburrido, tradicional, donde trabajaremos con libros y completando actividades que luego no nos sirven para nada. Es un curso totalmente útil donde en cada clase trabajaremos un contexto comunicativo diferente. Es decir, en la clase trabajaremos cómo ir a hacer compras en inglés, cómo gestionarnos en un aeropuerto, cómo hacer un check-in, cómo hacer trámites, cómo ir al banco, así como también cómo conversar con personas en inglés, la parte más natural y más informal. Es un curso que estará dividido en tres niveles. Tendremos por un lado un nivel básico inicial para todas aquellas personas que por fin han decidido dar este primer paso y tener contacto con el inglés. Aquí sentaremos las bases para luego poder seguir avanzando. Luego tendremos un segundo nivel, que es un nivel intermedio. Es para aquellos alumnos, aquellas personas que ya tengan una base de inglés y que quieran mejorar su vocabulario, poder tener estructuras mucho más complejas y sobre todo para poder generar fluidez al hablar, ¿sí? Para perder la vergüenza, para tener más confianza. Aquí este curso está 100% enfocado a la parte comunicacional. Y por último tenemos un tercer nivel, que es en un nivel más avanzado. Está enfocado al examen internacional de Cambridge, al First Certificate. Entonces, aquellos alumnos que quieran prepararse para el examen, aquí trabajaremos estrategias de exámenes y también haremos un repaso de los contenidos gramaticales que necesitan para probarlo. ¿Tú a cuál te apuntas? ¡Gracias!